Tocó venir a Barrote Scorpion. Recuerden que Tiendas 3B ya venció a precios a Bodega Horrera, al Zorro y a Barabara. Vamos a ver si sigue invicta después de compararlo contra Tiendas Scorpion. Obitel 740, 19 pesos. Aquí 700 mililitros, 19.42. Acción 1.1 litros, 34 pesos. Aquí la presentación 1.1 está a 58. Obelos 828 mililitros, 18 pesos. Aquí la presentación está a 33.29. Pinol de 1 litro, 25 pesos. Aquí ven en la presentación de 828 a 22.23. Bolos a lavanda de 1 litro, 26 pesos. Aquí la presentación de 1 litro está en 28.34. Cloralex 950 mililitros, 15 pesos. Aquí está a 14.58. 4 rollos de papel higiénico a 24.50 con 450 hojas. Si utilizamos la presentación de 400 hojas, sí se eleva a 29.54. Detergente hace de 1 kilo a 29 pesos. Aquí la presentación de 900 gramos está a 29.90. Aceite 1.2.3 de 1 litro, 54 pesos. Aquí la presentación de 1 litro está a 55.70. No, no puedo contener la risa. Está arrasando otra vez 3B. Esperen, ya se me borró la sonrisa. No encuentro el Nescafé. ¿Cómo que no venden Nescafé? Ya, es que no lo tienen adentro. Lo tienen afuera ya después del área de casa. Pero aquí no tienen la presentación de 200 gramos. Peso de marca libre, 5.50. Aquí está en 5.90. Bolsa de picolitos refritos, 450 gramos, 14.50. Aquí está en 12.50. 900 gramos de arroz super extra, 17 pesos. Presentación super extra, 900 gramos, 18.32. Mayonesa, 390 gramos, 44 pesos. Aquí presentación, 390 gramos. Está en 42.58. La Nutrilecha aquí ni siquiera está etiquetado para su venta individual. Aunque sí se vende individual, pero se perdió la etiquetita. Entonces queda descalificado porque solo está anunciado por caja. 900 gramos de azúcar, 22.50. El kilo de azúcar, 2603. Cada gramo en 3B te sale en .025. Y aquí en Scorpion te sale en .026. Técnicamente es un empate. Turflex, 410 gramos, 45 pesos. Aquí la presentación está en 53.34. Paquete de tres rollos de galletas marías, 40 pesos. Y aquí está en 37.46. Marcador final queda así. Tiendas 3B se lleva 10 puntos. Tiendas Scorpion se lleva 5 puntos y puntos invalidados o empates 4. Están 4 victorias para Tiendas 3B que sigue invicto.